Contento por los goles, pero bueno, con el sabor amargo de no poder llevarnos la victoria, que creo que fuimos superiores por momentos y bueno, no supimos resolver a la hora de defender. ¿Qué pasó en esos momentos que obviamente no manejaron el partido? Claro, creo que cuando íbamos en ventaja teníamos que tratar de manejar un poquito más la pelota, un poquito más la marca, teníamos que ajustar, pero bueno, es virtud también del otro equipo que estuvo atento a eso y nos costó caro. Objetivamente el empate no le sirve de mucho a ambos, ambos necesitaban sumar de a tres. Sí, obviamente estamos necesitados los dos equipos de sumar de a tres, pero bueno, cuando no se puede ganar hay que aprender y hay que sumar. Obviamente este punto sirve mucho si el próximo partido sumamos de a tres. Muy amable, gracias.